Siempre por siempre, de siempre hasta siempre serás mi luz Mi amanecer, mi princesa azul Siempre por siempre, de siempre hasta siempre serás mi paz Mi huerto en flor, mi calor de hogar Llévame a la tierra de los sueños Tú eres mi ambición y mi consuelo Mi inspiración, mi eterno abril Mi mejor canción En mí tendrás el mismo amor, la misma paz Música 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 Llévame a la tierra de los sueños Tú eres mi ambición y mi consuelo Serás mi luz Mi amanecer Mi princesa azul En mí tendrás El mismo amor La misma paz Música 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 Música